Según la gerente de un reconocido centro comercial de la capital santandereana, pese a que los establecimientos nunca han cerrado sus puertas al público, esta vez se han habilitado más espacios y locales para el expendio de artículos y productos de moda, zapato y accesorio por vía domicilio e internet. Implica que vamos a poder vender por medio del canal virtual, Megamol desarrolló una plataforma especial al interior de su página web donde todas las marcas van a poder registrar sus productos y vender de manera directa a las personas que necesiten cualquiera de estas categorías. Los empleados y funcionarios de estos locales son conscientes del estricto cumplimiento de los protocolos y las medidas higienicosanitarias para comercializar virtualmente y a domicilio sus mercancías. Estamos haciendo los despachos directamente hasta la casa con todas las medidas de bioseguridad que lo ameritan para este tiempo que es una difícil situación. Solamente los atendemos puerta cerrada, el cliente tiene que guardar su distancia exactamente y cuando entra a cancelar pues obviamente le damos los protocolos al cliente. Finalmente las autoridades y los administradores de los centros comerciales advirtieron que se ampliaron los horarios de atención y servicio de las entidades bancarias para facilitar el acceso a sus clientes.